de la zona 3 capitalina. Información de última hora, se reportan más de 10 personas intoxicadas por fuga de cloro en un sector de la zona 3 capitalina. La periodista Kelly Orantes nos amplía la información. Todos los intoxicados son trabajadores de esta chatarrera Ana Lucía, audiencia de TN23. Nos encontramos en la zona 3 capitalina. En el interior de este lugar donde ya se han cerrado las puertas, se encuentran elaborando los bomberos municipales con equipo especial luego que se reportara una fuga de cloro en este lugar. Justamente usted tiene las imágenes de lo que están realizando los bomberos municipales. Vemos que este equipo especial también consiste en el ARAC que recordemos que este permite darle respiración a los bomberos a hora justo donde yo estoy, que es en las afueras de esta chatarrera, no se siente mucho el olor a cloro. Sin embargo, según lo que se ha dicho por los paramédicos que se encuentran en este lugar, es que en el interior sí es bastante. Ya todos los trabajadores han sido evacuados. Siete personas fueron llevadas a la emergencia del hospital Roosevelt con síntomas de intoxicación por parte de bomberos municipales, mientras que una persona más fue trasladada a la emergencia del hospital general San Juan de Dios por parte de bomberos voluntarios. Según lo que dio a conocer el portavoz Víctor Gómez, se trata de una mujer de 36 años identificada como Rosa Delfina Aquino. Ella señaló que al momento que abrieron un recipiente que tenía cloro en el interior, ellos comenzaron a sentirse mal. Esta mujer, pues usted tiene las imágenes ahí del momento en que es trasladada al centro asistencial para poder recibir asistencia en el Hospital General San Juan de Dios. Vemos entonces allí el trabajo que están haciendo los bomberos municipales en el interior. Por lo que hemos podido platicar con ellos es que estarán trasladando este recipiente a otro lugar. Esta es una situación que ha llamado mucho la atención de las personas que se encuentran en los alrededores. Nosotros pues logramos llevarles estas imágenes desde la parte baja de un portavoz que se encuentra en este lugar ya que las puertas pues se cerraron debido para que nadie pueda entrar y pues ninguna otra persona pueda sufrir intoxicación a causa de esta fuga de cloro. Esto es parte de los detalles preliminares que nosotros podemos trasladarle asimismo los paramédicos atendieron a otras seis personas en este lugar quienes no ameritaron el traslado a un centro asistencial se les brindó terapia de respiración para que ellos pudieran sentirse un poco mejor porque según lo que dieron a conocer es que en cuestión de segundos ellos comenzaron a sentirse bastante mal al inhalar el cloro que se encontraba en el interior de un recipiente. todo esto ocurrió pues dentro de esta recicladora de metales. Al momento es la información que nosotros tenemos evidentes compañeros más adelante les estaremos compartiendo detalles de los nombres de estas personas que han sido trasladadas tanto a la emergencia del hospital Roosevelt así también como a la emergencia del hospital general San Juan de Dios en el momento solo una mujer ha sido identificada los bomberos están trabajando y justo usted puede ver que este es uno de los vehículos que han traído los bomberos municipales que es justo para atender materiales peligrosos y es que ya lo hemos podido ver a través de las imágenes de mi compañero Francisco Pérez que ellos cuenten con el equipo necesario y por esta razón es que se pidió que toda la gente saliera del interior de esta chatarrera y pues que ya nadie pudiera entrar más adelante entonces le estaremos compartiendo si se atienden a otras personas en este lugar o únicamente fueron más de 10 las que resultaron intoxicadas luego de esta fuga de clorana Lucía con esta información regreso al estudio principal gracias Kelly ya que te encuentras en el lugar y tenemos comunicación directa contigo conoces al menos cuántas mujeres y cuántos hombres se habrían visto involucrados en este incidente al momento es un dato que todavía no se tiene conocimiento te platico Ana Lucía los bomberos pues como han estado trasladando de manera rápida a uno por uno entonces todavía no han trasladado este dato incluso ellos tampoco han tomado o han compartido mejor dicho los nombres de las personas que resultaron afectadas por esta fuga de cloro vemos entonces en este momento como uno de los bomberos municipales está por ingresar a esta venta y también compra y venta de metales más adelante pues nosotros nos estaremos comunicando ya con el equipo de comunicación social para que ellos nos trasladen esos datos de cuál es la edad de esas personas afectadas todavía también no se tiene el dato si hay algún menor que haya resultado afectado por la inhalación de cloro en el interior de esta chatarrera lo que han recomendado a las personas que nos encontramos en las afueras de este negocio es que nos pongamos una mascarilla el olor ya no es tan fuerte sin embargo esto es por prevención las personas que se encuentran en los alrededores están sin su mascarilla ellas únicamente están observando pero esa es la recomendación que han hecho hasta el momento los bomberos municipales para que puedan prevenir que otra persona tanto los niños como los adultos pues se resulten afectados a causa de este incidente muchas gracias Kelly también cabe resaltar observamos cómo se encuentran las unidades de los bomberos municipales a las afueras de este lugar y es importante que las personas que nos ven a esta hora de la tarde conozcan si hay algún cierre en esta vía o bien si pueden tomar una ruta alterna si autoridades de la policía municipal de tránsito se han hecho presentes cuáles son las labores que realizan en los alrededores Kelly bueno les platico un poco para ser específicos nosotros nos encontramos en la 30 calle final de la zona 3 capitalina mejor conocido en donde está el basurero de la zona 3 les vamos a mostrar acá para que usted vea la pregunta es hay agentes regulando la movilidad vehicular si hay policía municipal que está trabajando hay algunas unidades de los bomberos municipales que se encuentran en este sector sin embargo no están obstaculizando la vía entonces vemos que acá todo está transitando con total normalidad únicamente se detuvo el tránsito para que dejaran pasar las unidades en este momento van a abrir el portón porque en el interior hay otro de los vehículos de los bomberos municipales y lo que ellos quieren ahorita es poder sacar este recipiente con cloro que fue el que ocasionó que las personas resultaran afectadas pero si ustedes se percatan acá en cuestiones de movilidad vehicular todo está fluyendo con total normalidad así que quienes transitan por aquí solo tener un poco de paciencia ya que recordemos que muchos detienen su marcha para poder observar lo que está pasando sin embargo desde las afueras solo podemos ver la presencia de los bomberos municipales y en el interior es donde ellos se encuentran trabajando para poder movilizar este recipiente con cloro a otro lugar y de esta manera pues prevenir que alguna persona adulta o un niño resulten afectados estas son las imágenes entonces que nosotros le compartimos desde adentro de este negocio que se encuentra ubicado acá en la zona 3 capital de la línea Ana Lucía al momento esto es parte de los detalles entonces ya podemos ver bastante despejada el área ya únicamente podemos ver los materiales que ellos pues utilizan para trabajar en este sector sin embargo no se logra ver en donde ellos pues tenían este recipiente con cloro muchas gracias Kelly por esta información ya conocía usted lo que está sucediendo allá en la 30 calle final de la zona 3 capitalina las imágenes que nos traslada el equipo de TN23 siendo las 3 de la tarde con 51 minutos nosotros con esta información vamos a hacer una pausa y por supuesto más adelante nos estaremos contactando con la periodista Kelly Orantes para conocer los detalles sobre la identificación de las personas que resultaron intoxicadas por esta fuga de cloro ¡Gracias!